Las redes sociales son quizás las más grandes protagonistas de la internet durante los últimos años. Desde la casi desaparecida MySpace hasta el revolucionario pajarillo azul de Twitter, se han convertido en parte fundamental de nuestras vidas. El reencuentro con amigos que hacía mucho tiempo no veíamos en Facebook, el surgimiento de una nueva historia de amor en Twitter, o la documentación de lugares, hechos y tantas cosas que de otra manera no habríamos podido conocer, hacen parte de las nuevas dinámicas creadas por las redes sociales. ¿Sabes cómo usar las redes sociales? Empecemos. Crea un nombre de usuario que te identifique. Recuerda que así te conocerán en el mundo virtual. Selecciona una contraseña segura. Configura tu perfil. Agrega una foto. Escribe una pequeña biografía. Anota tu ciudad. Todo lo que consideres necesario. Piensa antes de publicar. Ten cuidado con el contenido que publicas. Eres el único responsable de tu perfil. Selecciona a tus contactos. No cualquier persona debe saber de ti y no todos quieren saberlo. Comparte a través de grupos. Son redes sociales. Aprovecha las herramientas de comunicación colectiva. Ajusta opciones de privacidad. A veces es mejor cuidar la información y solo permitir que la vean tus contactos más cercanos. Cuídate de los ciberdelincuentes. Las redes son seguras, pero debes tomar precauciones como en cualquier otro lugar. Las redes sociales han acortado la distancia y los tiempos. Gracias a ellas, hoy podemos enterarnos casi instantáneamente de lo que sucede en cualquier lugar del mundo. Así que no hay razón para que no estés en ellas. Empieza ahora. Las redes sociales en cifras. Hoy, Facebook cuenta con más de 800 millones de usuarios y Twitter, la segunda más popular, ya supera los 200 millones.